¿Ustedes escucharon la palabra sentarse? ¿Escucharon la palabra estar de pie? ¿Ustedes escucharon de nuevo la palabra cantar? ¿Ustedes saben por qué no escucharon esa palabra? No hay nada semejante como eso en las Escrituras. De que haya una persona adorando a Dios de pie. Y déjeme clarificar algo, por favor. You don't have to worry. Now, praise is not worship. No es adoración. Praise is honoring God for what he's done. La alabanza es honrar a Dios por lo que él ha hecho. ¿Entienden? In praise. Él alaba. Tú brinca, tú danzas, tú corres. Tú puedes correr. Todo para su gloria. La alabanza es fuera del atrio. Y luego, de nuevo, esto es por eso que tienes que volver en abril. Entonces, tienes que recibir al Espíritu Santo. Porque por eso ustedes tienen que volver en abril para que puedan reconocer más sobre el Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren que el reino de Dios entre en el poder en sus iglesias? ¿O están simplemente conformados con lo que tienen? Y decir dos o tres oraciones. Nos vemos la semana que viene. Yo me moriría. Yo me asfixiaría. Si yo tuviera que vivir con Dios de esa manera. ¿No entienden que yo necesito? Yo necesito. Yo necesito el poder de Dios en mí. ¿Tú crees que Él está vivo? Tienen que darle la bienvenida al Espíritu Santo. Entonces, una vez que alabas a Dios a través del Espíritu Santo, entrar en la adoración. Porque la adoración es en el atrio del templo. ¿Quién está en el lugar santísimo? ¿Quién está en el lugar santísimo? Amén. Sí. En el trono. En el trono. Adora. Let's hear what the word worship means. Bow, kneel, prostrate. Dice, postrarse, inclinarse, acacharse. Jacob, todas las iglesias de los Estados Unidos están siempre de pies adorando. Aún las iglesias de gran renombre. Lo vemos en televisión. Y lo vemos en internet. Yo sé, es correcto. Usted tiene razón. Rápido. Tres años atrás yo vine a Cuba por primera vez. El Señor me dio un mensaje profético para Cuba y después para la República Dominicana. Cuba y la República Dominicana. Serán naciones. Será postrado en tierras. Para mí. En la verdadera adoración. La República Dominicana. Será un sacrificio dulce. Las otras naciones. Verán en silencio. Y seguirán. Este será mi trabajo. Y mi trabajo solamente. Ningún hombre. Tocará mi gloria. Dice el Señor que a él. El Maestro y el Rey de todo. Cuba está encendida en fuego. Tú no tienes que tener fe. Simplemente agarra esa profecía. Cuba está encendida en fuego. Aquí hemos ya venido en la República Dominicana a 31 iglesias. Cada servicio. El poder de Dios y el fuego está derramándose. ¿Ustedes quieren saber por qué? Porque es el mismo ayer. Hoy. Y para siempre. Levanta la adoración. De acuerdo a la palabra de Dios. Y la gloria de Dios se enterarán. Que todo lo que se hace en el cielo se haga aquí en la tierra. Lo que está en el cielo que se haga aquí en la tierra. Para Moisés. Match the heavenly pattern. Hace el patrón del cielo. And now he's saying to you Moses. Y ahora te está diciendo a ti Moisés. Match the heavenly pattern. Haz todo de acuerdo al patrón del cielo. Well. What is the heavenly pattern? Pero ¿cuál es el patrón del cielo? Didn't you read the letter from Paul Judge John? En donde leyeron ustedes la palabra de Juan. Revelations chapter 4 and 5. Revelación 4 y 5. John, I'm going to send you something. Yo te voy a enviar algo. I'm going to show you something. Yo te voy a enseñar algo. I'm going to show you something. Yo te voy a enseñar algo. Write it down. Escríbelo. And then send it to this church. Y envíaselo a la iglesia. Day and night. Día y noche. Day and night. Día y noche. You want to know how to worship God in your home? ¿Quieres saber cómo adorar a Dios en tu casa? Because Christ has got a God in your home. Tienes que empezar primero en tu casa. The ceilings are going to crack tonight. Y el Señor va a romper con todo eso hoy. Capítulo 4. A door open in heaven. Se abrieron las puertas de los cielos. A door open in heaven. Y todos fueron llenados. Holy, holy, holy is Yahweh. Santo, santo, santo es el nombre de Yahweh. Who is, who is, who is to come? ¿Quién es y quién será y que ha de venir? And then the 24-year-oldes fell on their face. Y los 24 ancianos se postraron. If you can't do that. Si tú no puedes hacer eso. Go find another faith. váyase a otra religión porque entonces eres un cristiano frígido estás tibio o lo tienes o no lo tienes entiende entiende lo que es adoración es inclinarse, postrarse adorarse pero postrarse es la más alta le quieres dar a él lo mejor entonces dale a él lo mejor esta es la razón que ustedes van a estar postrados en tierra no porque Jacob te lo dice porque esto fue lo que él hizo por mí y esto es lo que él hizo por ti para ti nunca se olviden de eso nunca se olviden de eso tú no tienes que ser inteligente simplemente callarte y guardar silencio antes de que tú prediques póstrate esto no es un evento un show es siendo el portavoz de Dios es rápido ustedes lo están recibiendo tú lo estás recibiendo sí salmo 29 adorar a Dios en la hermosura en la hermosura de su santidad él los está llamando la santidad es condición de corazón sí sí o no sí la adoración consiste posición del cuerpo y condición de corazón tú no puedes tener solamente uno tenemos que tomar una decisión tenemos que declarar nuestra vida para Jesús